Y nos vamos al Estadio Municipal de Valparaíso. Santiago Wunder enfrenta a la Universidad de Concepción. Gran cantidad de público llegó a este recinto deportivo. Aproximadamente 4.000 espectadores para presenciar el gran duelo de la jornada. Comienza el partido y es Santiago Wunder el que mueve el balón. Francisco Camaño es el árbitro de este compromiso. Las primeras llegadas para el equipo visitante. Nelson Salcedo envía esa pelota fuera del terreno de juego. Insiste siempre la Universidad de Concepción y ahora Patricio Almendra. Casi convierte pero estuvo muy bien el portero Pablo Peña y Lillo. Que sería la figura del partido. Va Santiago Wunder. Y la pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Se lamentan los hombres de Santiago Wunder. Se inicia el segundo tiempo. Estaba siempre 0 a 0 este compromiso. Santiago Wunder, Universidad de Concepción. Y vean Pablo Peña y Lillo. Brillante el portero de Santiago Wunder. La figura del partido es de Pablo Peña y Lillo. Ahora insiste el equipo local de Santiago Wunder. El centro un pivoteo y hay un autogol. Algunos dicen Gajardo y otros dicen que el autogol fue de Francisco Fernández. El centro el pivoteo del Caldillo Vega. Héctor Vega y el defensor desesperado introduce la pelota en su portería. 10 minutos del segundo tiempo con ese autogol. Estaba ganando el equipo de Santiago Wunder por 1 a 0. Y Peña y Lillo que salvaba la portería de Santiago Wunder. Se mantenía ganando el equipo de Santiago Wunder por 1 a 0. Otra vez Peña y Lillo se hace del balón cuando cae un jugador de Santiago Wunder en el área. Ahí está Peña y Lillo. Miren lo que hace Peña y Lillo. Uy, que tenía un corejito esa pelota. Se le escapó a Pablo Peña y Lillo al lanzamiento de esquina. Pero vean lo que pasa en esta jugada. Arranca Erick Guerrero que había ingresado. Erick Guerrero, Erick Guerrero, sigue Guerrero. Forcequilla Guerrero, gana Guerrero, pasa Guerrero. El toque atrás, Jorge Pérez, el zurdo. Y el segundo para Santiago Wunder. Jorge Pérez, minuto 48 del segundo tiempo. Asegura el triunfo Santiago Wunder ante la Universidad de Concepción por 2 goles a 0. Ante aproximadamente 4.000 espectadores en el Estadio Municipal de Valparaíso. Jorge Pérez, tras esa hermosa jugada de Erick Guerrero. Enfrenta.